No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Tú me ves como nadie más, bebé Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Un Día Más Pues hoy os traigo, como habréis visto en el título del vídeo, un videíto De unos auriculares magníficos Que son una réplica exacta de los iPods Pro Que os va a encantar, estos cascos Os voy a explicar un poquito el funcionamiento Que es bien sencillo y el precio y demás Y os voy a dejar un súper descuento del 50% también en la cajita de info Si os apetece pasar un rato entretenido y que os hable de estos cascos inalámbricos Vamos con el vídeo y dentro vídeo Miros que llevo probándolos unos días y estoy maravillada con ellos Me dejaron elegir dos, le elegí unos en blanquitos a Roberto Que son estos de aquí No, estos de aquí no, estos son los míos Están cambiadas las cajas, ¿sabéis? Aquí trae las instrucciones, pero vamos Simplemente es conectar el Bluetooth, no tiene muchísimo misterio Esto es otro mundo Te lo pones, es otro mundo No oyes ruido del exterior Simplemente oyes lo que estés oyendo en ese momento Si estás conversando con alguien por el móvil Un vídeo de YouTube, música, que queráis oír, lo que queráis Vienen en esta cajilla de aquí Cuando está en verde es que tiene batería Si no, luego lo conectáis con el cablecillo que trae aquí Y se cargan, pero vamos, que te avisa Y se cargan metiditos en la caja Estos serían los blancos Creo que tienen tres colores Si no estoy mal, negro, dorado Que es el que me he elegido yo Y el blanco de Roberto Voy a probar los míos Porque ya que son míos no voy a estar toqueteando los de él Y os cuento cómo funcionan Estos serían los doraditos Que son los míos La verdad que la calidad que tienen me ha sorprendido Los originales no recuerdo bien lo que cuestan Pero son carísimos Y esto, vamos, es que es otro Valen unos 250 euros según veo aquí Y esto es el que es una réplica exacta Por 70 Más el 50% de descuento que os voy a dejar Se os quedaría en unos 35 euros Simplemente es entrar en la página de Youpods Y adquirirlos si os gustan y los queréis Es otro mundo, no tiene cable Es una maravilla Yo la verdad que no uso muchísimo casco Pero vamos, me dieron la oportunidad de probarlos Y ni me lo pensé Porque lo vi súper chulo Yo ya os digo que los elegí en dorado Os voy a explicar cómo se conectan Primero Simplemente en la cajilla Entráis en el móvil Activáis el Bluetooth Que ya lo tengo activado Y os pasaréis aquí Airpods ¿Veis? Ahí le clicáis A Airpods Que tengo los cascos en la mano Y le dais Hecho Ya estarían conectados Ahora ya simplemente Es colocarte los cascos Entrar a Youtube O a donde queráis ver algo A ver si lo sabe sacar estrella Me voy a retirar el pelo un poquito hacia atrás Llevo unos súper pendientes Espero que veáis bien los cascos Ahí los veis Y esto es una chulería Esto es una chulería de cascos Yo no os digo nada Y lo digo Me lo voy a quitar Porque si no No oigo nada ¿Ves? Estaba viendo Reproduciendo un videito De los pijamas De mis hijas En Youtube ¡Ay! Que se me cae Son una pasada Yo simplemente Os recomiendo muchísimo Si os fiáis de mí Están súper bien los cascos Si buscáis unos cascos inalámbricos Encima Esto es un clon De unos cascos carísimos Con su cajilla Súper aseado Se cargan súper fácil Está De lujo Lujoso Lugístico Están súper súper bien He de decir también Que la batería de los cascos Tiene una duración De más de 24 horas O sea Que no os vais a quedar por ahí Si os vais un largo rato Sin cascos Que vais a tener cascos Para rato Más de 24 horas De batería ¿Quién va a estar Más de 24 horas Con los cascos puestos? Yo por ejemplo No porque no tengo tiempo Pero vamos Está muy bien También os lo recomiendo mucho Para hacer deporte Eso sí Si vais a hacer deporte Al aire libre No en un gimnasio Yo os recomiendo más Que llevéis solo uno puesto Porque si os ponéis los dos No vais a oír nada Del ruido del exterior Y siempre es bueno Llevar al tanto Por el tráfico Y por todo Llevar una oreja Por lo menos destapada Es mi opinión ¿Qué más deciros sobre ellos? A ver Eso Que el precio Podéis ahorrar un buen dinero Ya que con el descuento Se os van a quedar Súper súper bien Para utilizar la oferta Simplemente debéis utilizar El código Que os voy a dejar En la cajita de info Y nada Simplemente una vez Estén en el carro Pues a poner el código Que os voy a poner En la cajita de info Y ya os harán el descuento Si queréis Entonces Los tenéis en dorado En blanco Y me parece que también En negro Por si os gustan Yo simplemente Haceros un review Pequeñito de los cascos Para que los conozcáis La casa Youth Pots Que están súper bien Vienen súper aseados Llegan súper rápido a casa Están geniales Están geniales A mí me han encantado Y por eso os los quería sacar Y recomendaros Aquí en el canal Os mando un beso súper fuerte Espero que os haya servido el vídeo Toda la información De los cascos Para entrar a la página Por si los queréis pedir Y demás La vais a tener En la cajita de info Un besote Chao